Personalmente yo creo que el teletrabajo te da la posibilidad de encontrar talento que tú no tienes en tu misma cobertura geográfica o en tu misma área. Segundo, puedes también bajar los costos fijos de tu empresa, porque al tú contratar a alguien quizá por un proyecto específico, pues no te supedita que tengas que pagar prestaciones y que tengas que hacer todo un contrato laboral. Entonces hay muchas cosas que en la industria de la tecnología, del software y todo eso, son proyectos a corto plazo, un mes, dos, tres, cuatro meses, cinco meses.